Tras un fuerte operativo, ocurrido este miércoles, elementos de la policía estatal de Guanajuato, lograron abatir a cinco sicarios, quienes horas antes habían secuestrado y asesinado a un oficial de la corporación. Según un comunicado, los hechos comenzaron cuando un elemento de la policía estatal, quien se encontraba durante su periodo de descanso, fue extraído de su domicilio, ubicado en la comunidad de Rodríguez, en el municipio de Silao, por al menos cinco hombres armados. Los delincuentes, abordaron por la fuerza al elemento, a una camioneta marca Honda, versión Odisey, color gris, emprendiendo el escape hacia la comunidad Los Rodríguez. Vecinos del lugar, al percatarse de lo sucedido, reportaron los hechos al sistema de emergencias, acudiendo inmediatamente personal de las fuerzas de seguridad pública del estado. En la zona de los hechos, el personal de la policía estatal, visualiza que los delincuentes descienden de la camioneta y abandonan el cuerpo del elemento fallecido, para enseguida darse a la fuga, pie tierra, sobre sembradíos, rumbo a la comunidad Cerritos. Tras lo anterior, se inició una persecución sobre los mismos sembradíos, donde los presuntos responsables al notar la presencia policial, realizan agresiones con proyectil de arma de fuego en contra de los elementos, motivo por el cual se repele la agresión suscitándose un enfrentamiento. Al cese del fuego, cinco de los delincuentes, resultan abatidos. En el lugar del enfrentamiento, los oficiales aseguraron dos armas de fuego largas, y tres armas cortas, así como un vehículo, y un marro, que eran utilizados por los delincuentes. Asimismo, se tiene reporte de que un menor de edad, ajeno a lo sucedido, resultó levemente herido por un proyectil de arma de fuego. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Medios locales, indican que los abatidos, son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes horas antes dejaron una amenaza contra la policía estatal, en Celaya, Guanajuato, la cual decía lo siguiente. Vamos por ustedes estatales corrientes, aquí la única empresa que manda es el CJNG.